Durante la inauguración de la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud, la directora del Máximo Organismo de Salud Global, Margaret Chan, llamó a todos los países a vigilar de cerca los brotes de gripe aviar en aves y casos humanos. Chan destacó que diferentes cepas de la gripe aviar se han diseminado a través de Europa y Asia desde el año pasado, llevando a la matanza a gran escala de las aves de corral en muchos países afectados. De las cepas del virus de la gripe aviar que se han transmitido a los seres humanos, Chan mencionó a la cepa H7N9, que está presente desde 2013 en China, con más de mil casos y una tasa de mortalidad de 38.5%. Sin embargo, recordó que nuevas cepas han aparecido recientemente, como el subtipo H5N6, en Asia, ante el intercambio genético de la también llamada gripe del pájaro, que ha afectado también a otros países, entre ellos Chile, Croacia, Japón y la isla china de Taiwán. La cepa H7N9 es altamente patógena en humanos, causante de una enfermedad respiratoria severa, aunque no es virulenta entre las aves, lo que hace casi imposible que pueda ser detectada por los creadores y comerciantes de aves de corral, Notimex.